Tengo ganitas de bailar un gato, don Payo, y que sea bien bochinchero. No hay bueno, compadre, y se va la primera en todo. No hay bueno, compadre, y se va la primera en todo. Y para que no se quede el rengo, allá va la otra. No hay bueno, compadre, y se va la primera en todo. No hay bueno, compadre.